Hasta hace, ¿cuánto? 5, 10 años, nadie se reconocía de derecha en la Argentina. Exactamente. Es un gran cambio, ¿no? Sí. ¿Lo ves con mi ley? ¿Lo ves antes de mi ley? La verdad que me parece que con mi ley empezó a ser como una expresión de orgullo. Empezó a ser como decir, yo no soy lo otro, yo soy de derecha. Me parece que eso empezó más tímidamente en el gobierno de Macri, pero ni siquiera el PRO decía, somos de derecha. Decían, somos un gobierno, bueno, distintas formas. ¿Se acuerdan inclusive que hacían propaganda con el cordobazo? Decían, somos el cordobazo, una cosa así. O sea, había un manejo de las palabras que no dijeran, es un gobierno de derecha. Después de la pandemia y con mi ley, me parece que eso pasó a ser un estandarte, sí. Sí. También puede estar vinculado con el gobierno de Macri, el tema del gradualismo, de no decir claramente lo que pensaban hacer. Finalmente lo interpretaron como una mala decisión y esta vez como que reafirmarse en otro lugar y decir que rápidamente van a ir por otro camino, me parece que también es parte de una estrategia, pero puede ser que sea influida por la presencia de mi ley. Sí, sí, indudablemente mi ley corrió la agenda hacia la derecha muy profundamente. Pero eso que vos decís es en el área de la distribución o la redistribución económica, ¿no? El gradualismo es cortar los convenios colectivos, hacer todos los recortes económicamente que ellos sostenían que había que hacer. Me parece que hay como otro también, otro aspecto de decir soy de derecha, que es decir no soy kirchnerista, soy todo lo contrario a lo que los gobiernos han hecho hasta este momento. Como una especie de, no sé, de manifestación, de oposición al estado actual de los partidos. Estuviste estudiando el discurso de mi ley, el modo de construcción, ¿cómo lo definirías? El discurso lo estudió más un estudiante mío con Marco Mercado, pero yo como estoy trabajando con él lo he podido aprovechar. Es un discurso muy contradictorio, muy simplista, pero muy efectivo también, con unas herramientas de comunicación, con unos eslóganes que han calado en una sociedad que tenía con qué recibirlo, ¿no? En una sociedad muy decepcionada, muy frustrada, una sociedad que después de la pandemia sintió la crisis con la inflación y con las, bueno, con la insuficiencia del ingreso. Entonces esa frustración consiguió un discurso que la expresara, que es un discurso muy endeble, ¿no? Muy simple, si uno sentara... Me ha pasado de conversar con estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo, por ejemplo, que eran simpatizantes. Y conversando, más allá de la dolarización, bueno, a ver cómo sería la dolarización. No hay, no se sabe. Nadie puede decir cómo sería, a menos que fuera un dólar a no sé cuántos miles, ¿no? Para no hablar de otras ideas como eliminar el Banco Central, tampoco hay una explicación cabal de cómo funcionaría el país sin Banco Central. Claro. Entonces es un discurso que ha pegado por la emocionalidad, por la frustración, pero no por el programa. Es como si estuviéramos en otra etapa de la discusión política, ¿no? En una época de oro, para mí, de los partidos políticos posguerra, europeos, clásicos, era un programa de partidos trabajadores, un programa de centro, un programa más de derecha, que tenía consistencia. Esto es unas ideas locas, llamativas, breves, porque además nadie tiene tiempo, nadie quiere leer, nadie... Bueno, y también te quería preguntar yo acerca de la nueva manera de comunicar política a través de micromensajes en redes sociales como Instagram, TikTok, ponele. Exactamente. Que son, mientras más largo, peor. Claro, se pierde, se lo pierde a alguien. O sea, se pierde también la profundidad, ¿no? Sí, sí. ¿Pasa por ahí? Sí, sí, y eso es un fenómeno en todos lados. Entonces, ¿cómo hacen los partidos tradicionales para adaptarse a eso? Bueno, cuesta mucho y en ese camino pierden adherentes, además de que hacen algunas cosas mal en la gestión. Entonces, en toda la región está habiendo un fenómeno de voto a los, no a los oficialismos, sino a las oposiciones, de un lado o del otro, pero también una brevedad muy impresionante en el apoyo al nuevo gobierno. O sea, dura muy poco la buena imagen, pero poco días. Lo de Chile fue impresionante. Totalmente. Y entonces, todo es instantáneo. Entonces, es cierto que hay, y además, un enojo con las malas gestiones, con las gestiones insuficientes. Ahora, si además se da este fenómeno de instantaneidad, de insuficiencia, de mala imagen, en cómo hacen los gobiernos para sostenerse, ¿no? Valeria, en el análisis de las motivaciones del voto hacia Miley, ¿está presente la reacción contra el discurso feminista? Bueno, eso es una de las cosas que nos preguntábamos al comparar con otros derechas extremas. ¿Quién era el enemigo? ¿A quién se enfrentaba Miley? Migrantes ya dijimos que no. En un tiempo hubo un ensayo con el discurso feminista, con las feministas, con las demandas. Sí. También porque en un momento se vio que se configuraba ese votante o simpatizante de Miley como esos hombres jóvenes. Ay, tenían un nombre que ahora no me va a salir. Incels. No me acuerdo ahora qué quiere decir, qué vergüenza. O sea, pero era célibes, involuntariamente célibes. Llamados así no solo acá, ¿no? Los votantes de Trump, los votantes de esta derecha enojadísima. Y entonces me parece que ensayó esa figura de enemigas que son las feministas, somos las feministas. Y no funcionó porque creo yo, no sé qué habrán pensado en el equipo de Miley, pero en las encuestas lo que aparece es que aún votando a Miley o siendo simpatizantes, hay muchas mujeres feministas, no son principalmente, pero hay también mujeres que sean... Como que sea más transversal la causa feminista. Claro, o que aunque no digan que somos feministas, pero se han apropiado de esos avances, cosa que es un logro como sociedad. Entonces me parece que descartaron esa... Quizá no lo militan, pero piensan. ¿Cómo ves el resto de la escena política, más allá de Miley, que es la gran irrupción? ¿Qué otras cosas te están llamando la atención en este momento? Se me ocurre en primer lugar la aparentemente buena elección que puede llegar a ser el oficialismo pese a la situación tan crítica a nivel económico y teniendo al ministro de Economía de candidato. Sí, me llama la atención que esos tercios que empezó a hablarse, ya no me acuerdo si fue el año pasado cuando empezaron a hablarse de los tercios, que en un momento pareció que no eran tan tercios, en la última encuesta que tenemos es casi perfecta la distribución en tercios. O sea que ese fenómeno de que se desinfló Miley porque en las elecciones provinciales funcionó mal es un problema de organización, ellos no construyeron un partido, no piensan una cosa colectiva, entonces hicieron movimientos así que anduvieron muy mal en las provincias. Pareciera que no es así con la figura de él en la boleta a presidente. A mí realmente me sorprende que haya llegado a esta instancia. Yo creo que hice apuestas de que no iba a llegar a este momento y no me acuerdo con quiénes, así que espero que no me cobren. Eso por un lado. Lo otro que decís de masa y de la buena, o por lo menos que esté dentro de esa competencia en tercios, puede tener que ver también con que hay una recuperación que se empieza a ver, la inflación empieza a retraerse, y esa sensación que hubo a fin de año, no, a fin de año fue antes, cuando él asumió como ministro. Hace un año, exactamente. ¿Hace ya un año? Sí. Esa inestabilidad se calmó, entonces me parece que en el ánimo de una parte... Son atributos para la candidatura de él. Claro. Y después lo otro es que la oposición está fuertemente dividida, ¿no? No sería lo mismo si estuvieran trabajando por una candidatura o de Larreta o de Bullrich. Y aparte está el dilema de los que votan al centro y al centro izquierda, que no quieren votar al centro de derecha ni de derecha, y ahí es donde seguiría ese voto, ¿no? Que no quieren votar a Masa, decís. No, no, que no quieren votar ni a Larreta ni a Bullrich, y menos a Bullrich que a Larreta, ese grupo, digo yo. Ah, vos decís, por ejemplo, los radicales dentro de la coalición. Sí, un poco radicalismo, la centro izquierda, el centro, que por ahí no se quiere tirar mucho a la derecha en el voto, y por ahí, por esa razón, la elige a Masa, digo yo. A Masa. Claro, ¿cuál es riesgo de fuga del votante de Juntos por el Cambio? Porque que haya dos candidatos fuertes, en principio, no es un problema, porque finalmente ese voto va en sumatoria, obviamente. ¿Crees que hay riesgo de fuga después en una primera vuelta de ese voto de Juntos por el Cambio? Y el voto de Bullrich es muy parecido al voto de Milley, ¿no? Está muy asociado, tienen muchas cosas en común. Me parece que no tanto con el voto de Larreta. También hay el voto del votante centro, diríamos, el votante de Schiaretti, que podría haber sido un votante común con el votante de Larreta. Exactamente. También es un problema para el voto de Larreta. Pero bueno, esa parte yo no me arriesgo tanto porque no hacemos... No, son vaticinios, son opiniones. Y la candidatura de Schiaretti en este contexto, ¿qué lectura hace? Parece que no ha encontrado un lugar claro en el menú electoral, ¿no? A mí me parece como o improvisada o tardía o las dos cosas. Me sorprende que haya ocurrido la candidatura. Me sorprende lo poco visible que es porque no entiendo cuáles son los incentivos. Uno piensa en los incentivos colectivos y los incentivos de los actores y las actoras de la política y no veo claros cuáles son hacer una elección, una pobre elección, como a lo mejor me equivoco, pero creo que va a ser a nivel nacional, en lugar de retirarse como un gobernador después de muchos años de una provincia como Córdoba, no le veo realmente... Posiblemente el objetivo prioritario que era conservar la provincia lo han logrado. También creo que personalmente a él le puede interesar que se escuche este discurso del interior. Para Schiaretti realmente es una causa política y siempre lo fue. Es probable que así como Grabois hace escuchar un discurso que de otro modo no tendría ningún representante, es posible que Schiaretti personalmente también haya algo de eso en su candidatura. En las biografías políticas eso sería una especie de mártir, ¿no? Alguien que se sacrifica por una causa y hay pocos mártires, ¿no? Que uno se sacrifique para que el federalismo tenga palabra a nivel nacional... Tampoco es tan grande el sacrificio. Bueno, una elección donde haces una muy mal papel cuando te retirás, cuando no tenés después otras chances. Si hace muy mal papel alguien de cuarenta y pico de años, tiene muchas otras jugadas. Pero al final de la carrera, cuando lo que se busca, como decía Maquiavelo, es la gloria, después de haber tenido el poder, el dinero, es la gloria. No sé, la gloria dónde está. Pero puede ser que no la vea. Quizá tiene que ver con conservar o ganar más lugares en el diputado, ¿no? Eso seguro. Eso es estrategia siempre para el peronismo. También es cierto que hay que ver cómo queda el Congreso, porque esa bancada propia le dio mucho resultado a Schiaretti con Macri cuando era dirimente el voto de los peronistas cordobeses. Muy posiblemente en el próximo Congreso tampoco ocurra eso. Exactamente. Valeria, ¿qué pensás de las PASO? Siempre las he defendido. Me parece que los partidos tienen que tener mecanismos de discusión y no hay si no los obligan, porque otro autor, Mikkel, se decía que los partidos son oligarquías que se establecen y entonces somos nosotros tres, seguimos nosotros tres y no queremos que venga nadie. Nos repartimos. Claro. Entonces, si no hay obligación de hacer elecciones, los partidos no se abren. Solamente cambian cuando la gente se va poniendo grande o se muere. Entonces, las PASO son un intento, pero bueno, les faltan varias cosas. Esta profusión de partidos nuevos y el costo que eso tiene. El costo, a mí no me preocupa tanto el costo económico. La impresión de boletas y demás. Cuando el costo tiene un beneficio social. Ahora, cuando sirve para un negocio, me parece que se nos pasa por adelante. Además, el piso del 1,5 es demasiado bajo, ¿no? Sí, y la facilidad que tienen estos emprendimientos electorales es también. Sí, sí. La venta, la compra. Sí, eso se ve en los pueblos también. Ah, sí. En los pueblos chicos, sí. Sí, también. Lo que pasa es que... Sí, sí, se ve en todos lados, claro. Lo que pasa es que a nivel nacional es mucho dinero, es mucho... Es un dispendio, me parece a mí. Aunque uno gaste... Necesitamos gastar plata en la democracia. En la institucionalidad. Pero estos ya son kioscos que solo le sirven a los que hacen. Aparte, es la primera vez que el oficialismo va a definir su candidato en una PASO. Eso sí es una novedad del sistema. Sí. Y bueno, los sistemas además necesitan tiempo para establecerse y para mostrar resultados. Las PASO cada año han sido criticadas, cada elección han sido criticadas, a veces por el oficialismo, a veces por la oposición, por el gasto, por lo que sea. Bueno, son intentos de mejora institucional. La boleta es otra cosa que debemos. Tiene que haber una boleta única de papel. No podemos seguir con el sistema que tenemos. Eso tiene Córdoba, pero no tiene PASO. Y Córdoba no tiene PASO. Ni fecha fija. O sea, no nos cansamos de pedir reformas en distintos territorios para mejorar. Así que yo creo que sí, las PASO sí. Hay otra novedad, a mi juicio, en la PASO por lo menos, que es que Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner se han mantenido en segundo plano. Notoriamente en segundo plano, sin salir a apoyar abiertamente a ninguno de sus candidatos. También en Córdoba se nota una renovación importante, ya sea por la parte generacional obligada, pero también lo que representó la no re-reelección en los municipios. Es muy fuerte ese proceso en el interior. ¿Se está viendo una renovación general? Faltaría un poco más de mujeres, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Mujeres hay para rellenar, para acompañar, para completar, y no hay espacios abiertos a mujeres que tomen decisiones. A pesar que Cristina... ¿No cambió nada en los partidos? Bueno, la obligación está y eso sí ha hecho cambiar. Sí, sí. Digamos las... El cupo legislativo. El cupo legislativo ha hecho y somos, si no, el único país en América Latina que tiene ese cupo. Hemos sido vanguardia desde el 30% y ahora con la paridad. Pero bueno, falta mucho. Falta mucho los lugares en los ministerios, faltan lugares en las candidaturas, falta mucho. Pero lo que decías de que Macri y Cristina Fernández se corrieron, el problema de la sucesión en los partidos en América Latina en general es un grave problema. Después de tener figuras fuertes a cargo de los ejecutivos, se genera un vacío y una crisis cuando esa figura no puede ser reelegida, o se fuerzan reelecciones o se inventan soluciones porque no se resuelve el problema de la sucesión. En los dos casos que mencionas me parece que hubo problemas que hicieron que era mejor que ellos no estuvieran cerca, porque no beneficiaban. Si hubiera sido beneficioso su intervención, yo creo que todavía lo hacían. Pero es una deuda que tienen los partidos como organización de tener mesas institucionalizadas de cómo se resuelve, quién es el próximo, cómo lo elegimos. Además personalismo, ¿no? Si no es seguir peleándose y haciendo estos inventos que hicieron en Córdoba de Loredo y Juez, que estuvieron un año antes, no sé si se acuerdan, sufriendo con ese reglamento electoral que no se ponían de acuerdo, se pusieron de acuerdo en el verano y dijeron que hacíamos una encuesta. O sea, ese tipo de cosas hace que se debilite la organización y después eso es resultado en votos. Sin duda, y cuánto se ha notado, ¿no? Claro, eso mismo pasa a nivel nacional. Entonces, cuando la figura que conduce es fuerte, tiene muchos seguidores, bueno, anda todo bien. Cuando la cosa se pone más competitiva... Valeria, muchísimas gracias. Seguramente te volveremos a convocar cuando ya esté resuelto el año electoral. Claro, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a un corte y volvemos.